Bueno, ya estamos en vivo. Terminé la improvisación de Natroba bonita, muy creativa, muy en su punto. Salieron en las ventanas y está ahora en acción el tío Jaime con la tarde de boleros. Para muchas personas que están saliendo también a acompañarnos. Están en las ventanas porque pues no deben de salir, pero allá algunos que son de la parte de atrás del edificio tienen al precio de acompañarnos. Están en las ventanas muy felices, ya caminan y disfrutan la serenata. Ahí está el tío. Una labor bonita, muy satisfactoria, difícil, agotadores, ha sido un tremendo solecito, pero bueno, no le pone muchas ganas. Ese es el objetivo de nuestra familia Canoge. Únete con nosotros. Sí, sí, sí.